Full novatada, full novatada. Yo había trabajado en otras producciones de memoria, ¿no? Y me habían dicho a mí, no, aquí tienes que usar apuntador, porque es que, dije yo, bueno, yo estuve practicando así como que el apuntador con un coach que contraté aquí en Miami. Entonces, cuando llego ahí, mi coach me dijo, no te memorices las líneas, porque si te las memorizas y después te las están diciendo por el apuntador, no va a fluir. Entonces dije yo, ah, bueno, pues no me las voy a memorizar, voy a saber la idea, voy a entender perfectamente el texto, bla, bla, bla. Ahora, llegamos el primer día de grabación, el primero, el más horrible de todos, porque es el donde más nervios tienes. Llego yo y es como que, ah, no, vamos de memoria, me dice Gonzalo, que es mi compañero, y yo, no, y me dicen, no, sí, sí, vamos de memoria. Y yo, ¿cómo que vamos de memoria? Pues yo llego en el primer día del trabajo sin saberme las líneas. Entonces me las tuve que aprender al momento, estaba más nerviosa que nunca, la pierna no me dejaba de, no se dejaba, no, no, fue horrible, fue horrible. Y luego él se estaba comiendo un tamal de fresa y me decía, ¿quieres? Y yo, ¿cómo voy a querer ahorita? Tenía del estómago aquí, tenía el estómago aquí horrible. Este primer día fue horrible, pero pues ya los demás ya fueron fluyendo. Y aquí en Estados Unidos más adelante les voy a compartir la fecha, pero ojalá y la apoyen, de verdad, que creo que es una historia muy bonita que les va a encantar a todos. Besos a todos, bendiciones, bye, bye.